Muy buenas, hoy es un día muy complicado para mí, estoy aguantándome un poco las lágrimas, aunque normalmente nunca llego a emocionarme mucho en los vídeos, esta es casi la primera vez. La gente que me conoce mucho sabe por qué, y es que se ha muerto Lina Morgan, y yo de niño era super fan de Lina Morgan. En mi canal principal ya he hablado una vez de esto, aquí nunca creo, yo como sabéis soy mega fan de televisión española, y la época de la televisión española pasa por Lina Morgan. Yo me grababa dos capítulos de los tal Roya Manzanares, me los veía tres o cuatro veces la misma semana, vi una de dos, vi Academia de Baile Gloria, vi todas sus obras teatrales que echaban, esos picos de audiencia brutales de 10, 15 millones, son los programas más vistos de los 80, desde que se miraban audiencias. Lina Morgan era la mejor actriz, la mejor cómica, y se ha muerto alguien que no tendrá reemplazo en España. Es como cuando dicen que puede haber muchos tenistas, pero solo un Nadal, pues puede haber muchos cómicos, pero solo una Lina Morgan. No sé qué decir, gracias por todo tu trabajo, gracias por todo tu saber estar, Lina te echaremos mucho de menos. Mi sueño era conocerte, pero no se ha podido realizar, porque era muy imposible en los últimos años, estabas muy mal Lina y no querías recibir visitas. José consiguió acercarse un día al hospital, y no consiguió nada, pero consiguió hablar con su chofe, que es la única persona que tenía acceso a ella. Y yo quería hacer este video de homenaje con todo mi cariño, estés donde estés en el cielo, muchas gracias Lina por ser como eres, y tu obra quedará, y el personaje Lina Morgan nunca morirá, estará siempre con nosotros en sus películas y en sus programas. Y hasta aquí mi homenaje, gracias Lina por todo. Gracias. 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 Gracias.